Hola mi gente, aquí Linoch Camarí, te informa. Hoy tendré a un flechado muy guapo, bello, italiano. Se llama Nicola. Ya estoy. Vamos mi gente, vayan entrando porque va a estar una persona. Saludos Mariana, saludos, aquí está. Entre mi gente, haga sus preguntas. Hola, ¿cómo estás? Hola María, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, gracias por acá, gracias Dios. ¿Tú? Gracias a Dios, aquí buscando a las personas para poderla entrevistar y me tocó, me tocó la oportunidad de entrevistarte a ti. Gracias por la oportunidad, gracias, muchas gracias, agradezco mucho a este. Lo que voy a hacer es conocerte, porque a mí no me gusta mucho hablar del programa ni lo que ha sucedido en ella, sino es como que, ¿quién es Nicola? ¿Tú me haces pregunta o quieres que yo haga una introducción de mi parte? ¿Dale? ¿Cómo quieres tú? ¿Prefieres hacerme preguntas o empiezo? No, lo que quiero es conocerte, quiero saber quién es Nicola. Ok, perfecto. Bueno, como tú dijiste, yo soy italiano. Nací en Trento, que es una ciudad pequeñita en el norte de Italia, cerca de Verona. Mi papá es doctor, el anestesiólogo, jefe anestesiólogo, y mi mamá es farmacista. Y yo estudié en Italia y tengo dos diplomas, uno en la maestría, una en la ingeniería civil y la otra en la arquitectura, y los agarré en el mismo tiempo. Y siempre he estado interesado en lo que es medicina y ayudar a la gente. Y yo empecé, de verdad, como mi sueño, para ser doctor, como mi papá. Pero cuando yo tenía 18 años, cuando yo terminé mi... El ser doctor, poder devenir doctor. Y lo que pasó es que me explicó que son 11 años. Así para yo estaba súper aburrido en la escuela, de verdad. Y así yo le dije, no, bueno, yo voy a ser ingeniero, voy a ser este, y me gusta también. Y aproveché de la idea de ser ingeniero en Italia, siendo... ¿De casualidad te entró alguna llamada? Porque en ese momento se te fuiste. Ah, sí, sí, ya, discúlpame. Y yo empecé, cuando estaba hablando con mi papá, yo le dije, mira, yo no quiero estudiar a 11 años más. Estaba súper aburrido en la high school. Pero yo quería hacer algo para ayudar al mundo. Y por eso hice ingeniería para conectar infraestructura y así. Y me mudé para Miami en el 2016. Y trabajé antes de este. Yo trabajé en Canadá, en Turquía, México, Chile y Rusia. Y Italia, obviamente. Y al final, yo me mudé para Miami para mi exnovia, una gringa que estaba acá, que vivía acá. Yo la conocí en Las Vegas. Y por amor yo lo hice y dejé todo, todo, todo para estar con ella. Y bueno, después de ella nosotros vivimos juntos. Tuvimos una relación bastante larga de tres años y medio. Vivimos juntos para los seis meses, los últimos seis meses. Y por allá nos conocimos un poquito más. Claramente nos dejamos para diferentes tipologías de valores. Y después de ella, yo conocí a una chica acá, colombiana. Una súper mujer. Y fuimos juntos para un año y medio. Y bueno. Súper mujer, súper mujer. Sí, sí. A mí me encanta, a mí me encanta la suramericana. Porque yo creo que tenemos valores tan parecidos como italiano. Yo soy súper, bueno, ustedes me pueden ver en el show. Yo soy súper respetuoso y lo debo mucho a mis padres, a mi papá en particular. Él siempre me ha enseñado a ser honesto, respetuoso y valiente. Y siempre siendo caballeroso. Y bueno, por esto yo tengo, después de la gringa, yo dije que en mi vida solo voy a estar con, bueno, me encanta claramente la mujer, la mujer es suramericana. Porque tenemos valores tan parecidos, disfruta la vida, siempre feliz, sorriendo, buena vibra. Muy familiar y así. Y bueno, después con ella la cosa salió muy bien. Pero un día yo descubrí que ella me detraicionó y con otro chico gringo del mismo edificio. Y yo siempre digo, yo soy súper honesto. Si la sola cosa que pido o la cosa principal que pide en una pareja es honestidad. Y comunicación, obviamente. Porque tú, todo se puede arreglar si tú tienes la capacidad de hablar del problema. Porque somos en dos. Así cuando somos dos podemos ver cuál es el problema y podemos tratar de arreglarlo claramente. Pidiendo ayuda y confiando en la pareja. Por ejemplo, para mí, y con eso voy a terminar, para mí la pareja es más importante de lo que soy yo mismo. Por ejemplo, yo puedo sacrificar una parte de mí para que la pareja se funcione muy bien. ¿Cómo comenzaste? ¿A qué edad empezaste a trabajar? Que te dieron ya tu luz verde. Bueno, yo devení independiente cuando tenía 19 años. Y empecé a trabajar un poquito antes, pero siempre estaba con mis padres. Así estaba terminando high school. Pero bueno, yo busqué mi primer trabajo oficial. Tú sabes que puedes trabajar un poquito por allá, un poquito por allá para ganar un poquito de dinero. Pero mi trabajo oficial empezó a 19 años y yo estaba estudiando en el mismo tiempo que estaba haciendo mi universidad. ¿Y qué edad tú tienes ahora? Yo tengo 34. ¡Oh! Por lo menos, alguien mayor. Porque cada vez que me conecto son niños. O sea, ahorita tuve a William y yo ahí como una buena sangana tirándole. Él me dijo, o sea, yo tengo 23 añitos. Y yo, ay, señor, chicas, todo suyo. Este de los 40, olvídate que no puedo estar con él. Porque mira que tienen tantos galanes para ese programa. O sea, son demasiados. ¿Cómo fue para ti esa experiencia en el programa? A mí me encanta. Yo empecé con... La verdad es que yo empecé con un amigo que... Él conoce a alguien en la producción y lo invitaron para estar allá. Ella es italiana también. Y él, pero, ya está en pareja. Y así, él dije, bueno, yo no puedo porque ya está... No estaba en pareja, pero estaba con una chica. Y dije, bueno, yo no puedo, pero me encantaría traer a ustedes un querido amigo que soy yo. Y que él ama la cultura sudamericana. Él le encanta la vibra. Él le encanta las mujeres y así. Y por eso yo empecé en la última temporada de diciembre. Los últimos dos episodios de diciembre. Y... Bueno, desde ahí yo conocí la producción. La producción me encanta. Todos son súper cariñosos. Todos te ayudan en cualquier manera que pueden. Y buena gente, buena onda. Te escuchan. Hacen todo lo que pueden hacer para ayudarte. Y por eso yo me quedé por allá. Porque, de verdad, yo soy ingeniero. Y así trabajo en cosas que son totalmente diferentes. Me encantaron tus flechadas. Me fascinaron todas. A mí la parte que me encantó fue... Una de las últimas que llegó. Que bailó... Bueno, en cantidad. Esa era... Ella tenía bastante swing. No sé cómo se llamaba. Yo la tengo en el video porque... ¿Tú te acuerdas de dónde venía ella? Ella decía que era dominicana salvadoreña. Dominicana salvadoreña. Ella era... Ella era obesa. Ella era bien obesita. Era tri... Ok, Veronique. Ah, qué bella era. Bueno, como bailó ese swing, yo dije... Mi corazón se va a mover loco con ella. Bueno, lamentablemente el amor es así. Cuando no sentimos la conexión, pues... Pero ella se... Ella se... Yo no la puedo encontrar en la página. Porque yo estoy trabajando con todos los flechados que... Cuando le dicen que no, pues yo los consigo rápido. Y le pregunto cómo fue esa experiencia en televisión. ¿Y qué te dicen ellos? Pues hablan conmigo. Pero no, estoy buscándola a ella. Veronique, no la encuentro en Instagram. Porque tiene que tener Instagram. Te la puedo compartir después. Ah, pues ok. Sí, porque te dicen... Oye, yo no sabía que eran miles. Porque no podemos decir que son cientos. Ni son cuarenta. No, sí, claro. Son miles. Son demasiados. Pero es bien interesante estar en la televisión. ¿Sabes? Como que uno se siente como que más suelto. O da miedo. No, sabes que cuando yo empecé, yo ya hice un curso, un documental para enseñar a, bueno, a los ingenieros cómo se hace algo en un curso de online. Y así yo estaba acostumbrado un poco con la cámara. Claramente, cuando tú vas en un programa que es un programa súper seguido como Enamorándonos, eso te pone un poquito más de, bueno, espérate, espérate, que voy a arreglarme un poco, que voy a programar un poco lo que voy a decir, ¿sabes? Porque es... Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado de lo que uno habla. Exacto, exacto. Y claramente tú, tú, al final, como ustedes pueden ver, la gente se pone... Tú, tú puedes ver, en realidad puedes ver la personalidad de nosotros, porque claramente, claro, yo nunca miento, pero no es posible mentir para tanto tiempo, ¿me entiendes? Entonces, así claramente ustedes pueden, ah, mira, él me gusta, él es caballero, él no es caballero, ella es buena onda. Créeme, créeme que lo que... Ah, mira, dice una pregunta, María, María, ¿la ropa que usas, se las prestan? No. Bueno, ellos tienen algo, pero yo vivo en Miami, así yo tengo todo mi... Tú tienes tu ropa, tu propia ropa. Ya, yo tengo mi ropa. Te quería preguntar, te quería preguntar parte del programa, no voy a llegar mucho adentro, pero quiero preguntar. A veces, en el programa, cuando uno está mucho en la televisión, pues yo he visto que cuando ustedes salen por primera, yo sé que ustedes trabajan, tienen sus cosas, pero cuando entran por primera vez en la televisión, ya la expresión de ustedes cambia. Recuerda que ustedes dicen, ay, bendito, no sentí la conexión, bye. Y la gente dice, pero, ¿qué le pasa a este muchacho si es la primera vez que la conoce? No, él puede decir, sí. Entonces, a veces uno como que me explican en la red y yo digo, pero mi gente, recuérdense que estamos viéndolo por primera vez, denle el tiempo. O sea, enamórense. Sí, 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 exacto, porque de verdad es súper difícil buscar la, ¿cómo se llama? El lightning strike, cuando tú te enamoras a primera vista, ¿me entiendes? Eso puede pasar, a mí me pasó una vez en la vida, eso puede pasar. Y... Por la flecha que tuviste, una guapísima rubia, que fueron a hacer pasta, era pasta, que estaban cocinando. Ya, Carla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No hubo conexión esta? Ella era guapísima. No, 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 descubrí unas cosas que no me gustaron mucho, así, no... Ah, ok. No había conexión. No había conexión, y por eso... Esa es la palabra clave, esa es la palabra clave. Exacto, por eso, por eso yo te puedo decir que yo de verdad estoy acá en Miami, yo vivo en Miami, tengo mi trabajo, tengo cuatro compañías, una de velar y más, y así yo de verdad estoy en el programa para buscar a alguien, una chica, claramente, con la cual yo puedo empezar algo serio. Yo no estoy allá para broma, no estoy allá para hacer, para verme en la televisión y nada, yo de verdad estoy buscando a alguien, porque en Miami es bastante difícil conocer buena gente. No porque acá está mala gente, pero porque acá está mucha gente que está tratando de venir por acá, está tratando de supervivir, ¿me entiendes? Ah, mira quién se conectó, mi chica adorada, que estoy loca por hablar con ella, se llama Madeline. Ah, ok, perfecto. Oye, esa niña en verdad que está pasada, porque yo veo el programa y yo dije, entonces, me encanta Rafael, porque Rafael es un amor, me encanta él. Y cuando él dice, mira estos dos hablando mientras Rupert estaba con una flechada, mira lo que están hablando. Y cuando prenden las cámaras, o sea, el audio, se quedaron pasmados, ah, y el encendido Jeremy no sabe ni qué decir, dice, bueno, seguimos con Rupert y con su flechada, sigan por allá. Nunca han pasado a ustedes, por lo menos a ti. Sí, claro, sí, sí. Que como que estás hablando con alguien y tú dices, ay, Dios mío, hola. Y ya sale, qué, 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 no, y tú. Ah, ya, 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 ya. Y la verdad es que tú tienes que estar muy, muy pronto, porque ellos te pueden... Hay muchas cámaras, hay muchas cámaras, hay muchas cámaras en el estudio. Hay siete cámaras por allá. Sí, pero es que como que nos enfocan tanto que uno dice, eh, a veces cuando ustedes ven una flechada, ustedes hacen, mmm, pero qué linda. Y entonces hacen así porque dicen, la cámara como que enfoca y uno, ay, Dios mío, yo no dije nada, yo no dije nada. O sea, yo te he visto que tú haces así porque cuando te ves las flechadas de otro, tú dices, guau, qué linda, pero hay que bajar la cabeza. Pero esa es la realidad de nosotros, tú sabes, cuando tú miras a alguien que es bien guapo, bien guapa, bien arreglada y todo, mira, mira que le canse, mira. Mira, y te pregunto, ¿nunca ha pasado un accidente que cuando tienen que bajar de allá del palco no se dan una buena matada en esas escaleras? Sí, claro. Porque todo se graba, hay que tener cuidado. Porque ustedes, cuando ustedes tienen una flechada, tienen que bajar como que bailando. Ya tú estás acostumbrado a que tienes que estar bailando, es obligado, tienes que bailar. Sí, pero a todos me dicen que yo no soy muy buen bailar, pero ya saben. Yo lo veo, yo dije, Dios mío, señor, pero ¿qué les pasa a la gente que como que dice, eh, eh, no sé bailar? Hola, y luego se sienta y dice, ok, la flechada, ¿cuál es? O sea, ustedes nunca ven a la flechada cuando se la presentan, cuando viene alguien por ustedes. No. Pero ¿y cómo algunos han dicho que se han visto? Y digo, mira, yo te invito tu página por Instagram. Sí, claro. Escrito. Porque de verdad, tú sabes que te puedes conectar antes en Instagram. Si, por ejemplo, una chica te puede decir, ah, mira, Nico, me encantaría conocerte. Una chica te dice, me encantaría conocerte afuera del programa, pero yo siempre le digo, mira, si tú me conociste trámite del programa, me encantaría conocerte, pero tienes que venir al programa. Ah, pero tú sabes, yo no soy chica de televisión, ni no sé qué. Bueno, lo entiendo y agradezco la honestidad, pero también yo tengo que respetar el programa, porque esta oportunidad me la dieron con el programa. Y así claramente todas las chicas que quieran conocerme tienen que venir por el programa. Ok, te pregunto. Yo siempre le pregunto a muchos flechados que he hablado si la palabra el dinero tiene que estar incluido en la relación. Yo creo que... ¿Sabes por qué te lo digo, verdad? Ya. Porque hubo una situación en el programa, y parece que estoy con ese tema porque yo digo, Conta, si tú amas a la persona, ¿por qué se tienen que meter otras para destruir una relación que está comenzando bonita? O sea, el dinero tiene que ver, pues tú por lo menos trabajas, tienes lo tuyo, pero estás buscando una mujer como que esté a tu nivel, o no sé, ¿cómo tú quieres decirme? Bueno, para ser totalmente honesto contigo, Mari, lo que te puedo decir es que yo tengo mis cosas, mi trabajo, como tú dijiste, yo soy bien independiente en mi dinero. Y la verdad es que, como te dije antes, mucha gente viene para Miami para supervivir, para intentar su vida, suerte, oportunidades, para buscar oportunidades. Lo que pasa es que cuando la gente se viene por acá, tú tienes que estar bien... Estable. Estable. Económicamente. Económicamente está. Así, para mí es necesario, antes que empezar una relación, una relación seria, es necesario saber más o menos dónde estamos los dos, ¿me entiendes? Sí, pero corazón, también pueden haber la palabra capitulaciones, porque existen. O sea, tú tienes lo mío y tengo lo tuyo. No, 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 exactamente. Pero lo que digo es la palabra como que, la palabra clave, el amor. A veces las mujeres como que se sueltan, que dicen, mira, cómprame esto, cómprame lo otro. Y uno dice, pero tú quieres enamorarte de mí o quieres que te compre, ¿no? Exactamente lo que te estoy diciendo. Por eso, si yo sé que puedo llegar acá con mi salario, con mi compañía, con mis cosas, y ellos llegan acá, ok, está bien. Pero uno puede ser acá y está acá, ¿me entiendes? Porque otra vez va a ser una imparidad demasiada, una diferencia demasiada. Y si, por ejemplo, yo te puedo decir, mira, yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo, yo puedo salir a comer contigo, y claramente si yo te invito, tú eres mi invitado, no tienes que pagar nada. Exacto. Pero si nosotros decidimos de ir a comer juntos, puede ser que cada uno paga el suyo. ¿Entiendes? Porque en esa manera, estamos en el 2022, y toda la manera, toda la chica dice, Ah, mire, yo soy feminista, yo quiero que, bueno, si tú eres feminista de verdad, tú ganas dinero, yo gano mi dinero, nosotros pagamos, si vamos a hacer una relación, puede ser, mira, yo voy a pagar 5 mil, voy a poner 2 mil, 3 mil, 4 mil, lo que es, dólares al mes en la familia. Ok. Y tú puedes hacer lo mismo. Por ejemplo, yo cuando vivía con mi ex, yo pagaba la renta cuando vivimos juntos, yo pagaba la mayoría de la renta, ella pagaba un porcentaje, pero estaba bastante cerca, no estaba como yo pagaba un 90% y yo pagaba el 10%, porque otra vez te puedes imaginarte que si tú empiezas en la relación así, tienes una diferencia demasiada, y lo que tú estás acostumbrado es lo que ella está acostumbrada. Exacto, es como un ejemplo, o sea, ahora mismo yo tengo mi ganancia, tengo mi trabajo, tengo mis, claro, como uno dice, mis seguidores y todo, y estoy bien económicamente, yo lo que necesito es que un hombre se enamore de mí. A veces los hombres dicen, no, que si me gustan mucho las redes, muchas fotos, yo digo, ¿y el amor para cuándo? El amor, ya, ajá. Eso fue una pregunta muy debatida en Enamorándonos. ¿Sabes qué? Rafa hizo una pregunta, por ejemplo, dije, mira, ¿qué piensas tú de redes sociales, como Instagram? ¿Qué piensas tú? Que tienen que poner cualquier cosa, tú sales en el supermercado con él, vas en la playa, con tu perrito, con todo. Sí, pero ¿por qué? O sea, hasta yo creo que, perdóname a mi gente lo que voy a decir, pero también en el baño, cuando estabas ahí arribándote el pelo con tu blog, o con tu, o sea, yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, y esto es como, en una red social pasan todo, después dicen, ay, ¿por qué me vieron? Todo el mundo dice, mira, ¿tú sabías que saliste en una foto casi semi desnuda? ¿Cómo fue eso? Pues ella tiró la foto con las pezuñas largas que tiene, le dio el botón sin querer y la postió. Entonces la gente empieza a criticarla y yo digo, bueno, te ganaste el like, eres feliz, eres famosa, con todo lo que vieron, pero tú misma te lo buscaste. Exacto, exacto, así, así yo creo que hoy no se puede decir, ay, me pasó esto, no, ¿por qué tú sabes lo que va a pasar? Tú sabes, así si tú pones una foto así, claro que la gente va a hacer comentarios, va a ponerse tóxica y todo, eso pues eso claramente pasa. Ay, sí, créeme, no voy a decir nombres, pero he visto en los palcos como la gente se hablan, se molestan, se interrumpen, entonces Rafael dice, vamos a ver que están hablando estos dos, y el audio, no, pero que si no puedo, ¿tú no viste lo que pasó ayer? Qué chula, a mí me encanta Gabriela y Tomás, me fascinan ellos, me fascinan, ellos todos, ellos me encantan. Sí, sí, sí. Y yo estaba hablando, hijo, y el audio se lo subieron, y yo dije, anda pa'l caray, y yo digo, pero chica, tú tienes que entenderlo, y él, te entiendo, te entiendo, ay, ¿cómo estás, Rafael, con la? Yo dije, anda pa'l caray, pero ¿qué es esto? Oye, y la gente, ¿qué me dijiste? Que pasa mucho drama, me dijiste, que pasa mucho drama. Ay, sí, claro, claro. Pero en verdad que estos dos nos disemulan, estos dos nos disemulan, este, Madeline y Jeremy, wow, mira, ya mismo, te estoy diciendo, ya mismo, alenta el palco, aquí, alzando la mano. Claro. Es bien cómico, ay, no, y cada vez que Rafael pasa una pregunta, dice, besame, te quiero sentir, tu labio, besándome, pero te lo veo bien. Es el amor box, el amor box. Sí, el amor box. ¿Cuánto has recibido, cuánto has recibido tú? ¿Cómo? ¿Cuánto has recibido tú, de amor box? Dos. Y las flechadas son las personas que van directo a ti y automáticamente van a flecharte. Sí. ¿Se tardan mucho? A veces se tardan. ¿Cómo? A veces se tardan en venir, las flechadas, cuando dicen amor box. Puede ser el mismo día, puede ser el día siguiente, si, por ejemplo, eso pasa el viernes, va a pasar en el lunes. Entonces, todo tiene sentido con la producción, porque ahí tiene una lista de personas que tienen que salir, por ejemplo, si tiene compromiso, tiene claramente prioridad, tiene boda, tiene prioridad, si tiene como eventos importantes, ese tiene prioridad. Como, por ejemplo, viste David y su exnovia, que ella le tocó el anillo y claramente le trae el anillo a él y así empezaron nuevamente. Porque tú dices, ok, bueno. Gracias a Dios, gracias a los que desaparecieron en el programa, porque con lo que sucedió el viernes, eso fue, bueno, yo no pude ni verte la cara a ti, ni tampoco ver la cara del palco. La cámara nunca los enfocó, por si acaso a alguien le gustaba comentar, porque siempre hay unas opiniones del público. Ay, cabrón. Entonces, para no meter la olla, como uno dice, mejor que ser callado. Bueno, pero, ¿cómo se sintió como que pasmado? Yo dije, pero ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Cómo permitieron esa llamada? En un viernes santo. Ya, cuando llamó el chico de ella, uff. ¡Guau! Gracias a los que están juntos, vamos a ver cómo será. Mira, te pregunto que si tienes botes en Miami. No, acá no, pero siempre son con botes de amigos. Y digo, no, acá no, porque yo estoy tratando de abrir mi compañía acá también. Y así estoy. ¿Vas a abrir una compañía? Ya tengo la compañía de veleros y ahorita estamos tratando de abrir una ruta acá en Miami. Y así, para ahorita rentamos y vamos a ver qué pasa. Porque, por ejemplo, acá puedes salir en botes todos los días. A ti tú te enamoraste de Miami. A mí me encanta Miami, sí, todo totalmente. Pero tú sabes que Miami, dicen que es el peor país para uno mudarse, porque uno tiene que trabajar con velocidad para pagar las deudas, porque son altas. Oh, claro, yo lo sé. O sea, yo sé, mi gente, que Miami es hermoso y a todo el mundo le gusta Miami, ¿verdad? Welcome to Miami, bienvenidos a Miami, sí. Oh, qué linda tu casa. Ay, Dios mío, qué alto. ¡Uy! Ay, me estoy mareando. Mira, acá tengo una piña. ¡Una piña! ¡Qué linda! ¡Qué chiquita! ¡Oh, my God! Oye, tú estás bien. Las plantas y todo, sí. Esto es como un estudio. ¡Ay, por Dios, sacate las galletas! Estaba desayunando antes, se dejé por allá. Ay, pero qué bueno. Pero te vamos a ver si tengo aquí a un amigo que se acaba de conectar. Vamos a ver si quiere entrar conmigo para... Darío, Darío. ¡Ven acá, Darío! Ay, él es guapísimo. Él es un hombre de bien. Él es súper buena onda, súper buena onda. No te preocupes, no voy a hablar del tema. Voy a hablar de ti y conocerte, porque eso es lo que quiero, conocerte. Venga acá, dale a aceptar, que te quiero conocer. No voy a hablarte de cosas que no te gustan. Sí, porque yo tengo que hablar con las personas antes. La gente se asusta. Con David también quiere hacerme... Quiere que le haga una entrevista, pero no quiere que le pregunte cosas del pasado, sino del presente. Ah, claro, claro. Yo sé que tú tuviste tu flechada, yo sé que tuviste tu flechada, tuviste tus discusiones, tus cosas, pero no me gusta hablar de eso. Sí que me gusta que sigas sonriendo y que sigas hacia adelante. Vamos a ver si él quiere. Yo quiero conocerlo. Dicen que él es guapísimo. Él tiene un corazón tan grande. Tiene un corazón grande. Y nunca lo veo con ustedes en las actividades, así como... Porque a ustedes como que le gustan los parties. No, mira, no quiso. No quiere. ¡Ajá, indito! Es que tiene miedo, porque como todo el mundo está ahora, pues... Si tuviera las redes sociales tan envueltas con el mismo tema, yo digo... Claro. No sigas con el disco rayado. Ya pasen la página. Él va a hacer sus declaraciones pronto. Él va a hablar, porque no se va a quedar callado. No. Mira, mira, eh. La gente dice, Daria, acompáñanos. Ven. Mira, enamóresen de él. ¿Qué tú buscas en una mujer para que conquiste tu corazón? Yo busco como primero que sea sincera, que sea honesta. Esa es la primera. Bueno, y después yo creo de ser bastante inteligente. Y también estoy buscando a alguien que sea bien inteligente, con la cual podemos compartir. Tú sabes que si tú eres una persona... ¿Que cocine? A mí sí, a mí me encanta cocinar. Estaba diciendo ayer a mis amigos que para mí cocinar es muy íntimo. Cocinar en pareja es muy, muy íntimo, ¿sabes? Porque así tiene como una complejidad, una complicidad, discúlpame, que te permite de hacer cosas siempre en pareja, en cualquier lugar. Porque cuando tú empiezas a cocinar juntos, tú estás construyendo algo para la pareja. ¿Me entiendes? Ok. ¿Y cómo sería también esa mujer que... O sea, tú buscas mujeres que estén guapísimas o solamente tú te llenas más el corazón, el sentimiento? Bueno, para mí, esa es una buena pregunta. Para mí, la parte física... Yo soy bien enfocado o decidido en lo que quiero. Y estoy buscando una mujer que sea, como te estaba diciendo antes, leal, inteligente, que le gusta compartir en familia, también con amigos, rumba y todo. Pero para mí, el 50% es también físico. Porque si... Ok. Porque si... Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el porcento de ustedes ver a una mujer en el físico? Porque he visto que mucha gente cuando ven a alguien, como que lo ven tan rápido, que dicen como que no quieren la conexión. Como que, ay, no sentí esa química. O sea, el físico importa. El físico es súper importante. En el sentido del físico es que vamos a ponerle si está bien buena. Porque vamos a poner claro, todos vamos a envejecer. Todos vamos a ponernos viejos en algún momento. El amor es lo que fluye. Porque la belleza de todas estas mujeres que ahora se estira la cara, parece mejor. ¿Tú no has visto eso que se hace en... Yo digo que cuando llegan a cierta edad, todo se le cuelga. Todo se le cae. Porque se van. Entonces yo digo, ¿y el amor? Por eso te digo, ¿el amor para cuándo? Pero la verdad es que para mí es necesario tener... O sea, el físico importa. Sí, porque la química, la química, la parte física. Cuando tú ves a una mujer que te gusta, dices, wow, mira, yo puedo hacer más. Créeme, créeme, que te he visto cuando ves a las flechadas de los otros, dices, wow. Pero tú dices, Dios quiera que le digas que no para yo flecharla. No, eso no pasa, eso no pasa. No, yo soy muy respetuoso por amigos de allá. Todos somos amigos y todos tratamos de ayudarnos. Pero ¿qué pasa si la gente las flechan? Hay gente que alza la mano. Bueno, sí, él le dice que no, claramente. Tú dices, mira, a mí me gusta también, ¿por qué no voy a tratar? La peor cosa que va a pasar es que... ¿Una que uno de los muchachos la dejó? Y tú la flechaste, pero parece que no hubo tanta química que en dos días creo que fue que se dijeron que no. Bueno, ella tenía que regresar a Barcelona. Así no podía estar acá. Y por eso fue uno de los argumentos de la discusión, que ella no podía estar acá en Miami. Ah, ok, ok. Pero ves, sí, sí la flechaste, que tuerzaste la mano. Sí, ella me pareció súper guapa. Súper guapa. Ah, ¿viste? Pero pues, no, entonces yo les digo una cosa. Ustedes los hombres parece que tienen los ojos así como que, wow. O sea, ustedes ven esos mujerones porque son mujerones con esos cuerpazos. Algunas sí, algunas sí. Algunas, han habido muchas. Ah, bueno, vamos a decir muchas. Sí, porque son muchas mujeres. Hay una que está en el palco que es cubana, tiene un cuerpazo. Yo creo que ella fue por William, yo creo que ella fue por William. Yo, Jennifer, sí. Ah, se llama Jennifer. Tú viste el cuerpo de ella, ella es bonita. Es súper bonita, claro. Pero yo digo, wow, ¿por qué tanto cuerpo? Ahora digo, ¿el físico vale la pena? Porque todo el mundo puede ser flaco, obeso, pero tiene una cara hermosa. A mí me gusta más flaca, la verdad. Pareciste verdad. Bueno, tendrás que hacer una... No puedes comer mucho pasta entonces porque la pasta engorda. Yo no puedo comer pasta y no me engorda. Porque tú haces ejercicio, ¿no? Sí, siempre, todos los días. Ah, ok. ¿A qué hora más o menos tú te levantas y haces tus rutinas? A las 6 y 15. 6, 6 y 15. De la mañana. O sea, eso es saliendo el sol, como uno dice. ¿Y qué haces para mantenerte flaco? O sea, tú comes tus comidas. O sea, tú comes pasta. Eso sí, porque te gusta. Pero la moderas, la moderas. Pero tú sabes, no, ¿sabes qué? Yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta cocinar. Yo cocino mis mismos platos. Y, por ejemplo, cuando tú te vas en el restaurante, pon una salsita, la mantequilla, el aceite, el queso. Y así, eso te va a engordar. Pero si tú comes pasta sencilla. Yo he comido pasta desde cuando tenía como, no sé, 5 años, 3 años, no me acuerdo. Pero siempre he comido pasta. Y nunca me engordó. Nunca me engordé. Disculpa. Bueno, porque a lo mejor comerás en porciones, ¿no? Comen poquito. Yo nunca... ¿Llenas el plato? Sí, si tú haces una buena... Si tú estás acostumbrado, tienes una vida saludable. Y también haces ejercicio. Para mí, por ejemplo, es súper importante hacer ejercicio. Porque te la dopamina y te sientes mucho mejor, ¿me entiendes? ¿Tomas algunas proteínas para no tener que comer? Oh, ok. No para no tener que comer, pero yo tengo proteína para cuando voy en el gimnasio. Ah, ok, ok. Sí, te pregunto de proteína. Eso es como líquido. Unos líquidos que son para mantenerse como llenos. Te voy a mostrar. No para mantenerse como llenos, pero hay proteínas que te ponen, por ejemplo, por los músculos y te permiten de hacer como... Es como energy. Creo que son energy. ¡Ay, Jesús! ¿Pero por qué tanto? Porque ese es para después del ejercicio, este para antes que descansar, este para reconstruir el músculo. Pero eso no lo estoy utilizando. Ahorita estoy utilizando otro que tengo que terminar. O sea que tú te compraste una línea de ellos. Yo hago ejercicio porque sufro de corazón, me dice Flaca. Ah, ok. Hay personas que tienen que hacer... Ah, son en polvo, dice Gloria. Sí, son en polvo, sí, exactamente. Ok, ok. Mira qué bien. O sea que tú estás hecho. Tu casa es hermosa. ¿Qué es eso? Una bola de disco. Tú tienes una bola de disco. Tú eres tiktoker también. ¿Te gusta el tiktok? No, la verdad es que no. Siempre lo vi, pero nunca lo aproveché de manera importante. Tenía que hacerlo, pero me gustaría, pero no tengo tiempo en este momento. Tampoco tienes... En tu trabajo, ¿tú tienes páginas así, como canales de YouTube que haces cosas? ¿Qué es esto? ¡Wow! Treinta es donde yo nací, en Italia. Oye, gracias por decirme en Italia. ¿Verdad que hacen unas pizzas bien ricas? Porque en Italia es donde se hace la pizza. A mí me encanta comer pizza. Sí, me encanta comer pizza. Ah, qué lindo. ¿Qué es eso? Es una... ¿Cómo se dice? ¿Carpet? Una... Oh, ¿carpendiem? No, no sé cómo se dice. Es una... Una toalla. No sé cómo se dice. Sí, pero el dibujo, el diseño es como Carpent Diem. Ah, no, el dibujo es de azteco, es maya. Ah, ok, ok. El azteco, el calendario azteco. Mmm, mira qué bien. Qué chévere. No, es verdad, dicen que Italia es bello. Italia es hermoso. Yo nunca he viajado. Yo solamente te voy a ser sincera. Yo todo lo googleo. Yo rápido averiguo dónde es Italia, los lugares, todo. Es que yo no salgo de Puerto Rico, yo estoy acá. Oh, yo no sabía que tú eras en Puerto Rico, ok. Sí, lo que pasa es que yo soy nacida en República Dominicana, pero estoy en Puerto Rico, desde los cuatro meses de nacida. ¿Cuándo vienes a Puerto Rico? Ya lo vi, lo vi. Mucha gente me invita. Ahorita vamos a... Tengo que terminar unas cosas de trabajo y después puedo planear mi vida. No, no, yo entiendo que el trabajo es primero, porque si no, pues, ¿cómo vas a poder salir para ir a otro país? Te voy a mostrar otra cosa que te va a gustar. Ay, qué bello. Esos dibujos acá. ¿Son tuyos? Ajá. ¿Los dibujaste? Sí. Mira, qué buena, este, ¿cómo le dicen? Pintor. Bueno, es pintor, pero... No, le gusta mucho... Ah, pues tú tienes que ir a... A MoMA. Y también todo esto, Luisillo. Pues mira, tú tienes que ir a New York. Al Museo de MoMA. No creo que le gustaría. No, es que hay bellezas ahí, hay mucha... Eso, arte. Ajá. ¿No te gusta ir? Sí, me encanta, mira. Déjame ver. ¡Qué bello! ¿Me parece alguien del palco? No, no, no. Ok. ¡Qué hermoso! ¡Tú dibujas! Oye, mira para allá, la gente dice que es talentoso y guau, tremendo artista. Cuéntame, cuéntame, cuéntame de tus artes, ¿cómo tú comenzaste? Con mi papá. Mi papá siempre... Yo creo, primero yo creo que la arte, cualquier forma de arte, que puede ser baile, para mí cocina es arte, dibujar y música son idiomas internacionales. Porque todo el mundo... Ok, ¿te salió o te nació? O sea, ¿te salió en sentido que tú estudiaste o te nació a tu dibujo solo? No, me nació, me nació. ¡Oh, mira qué bien! Pero tienes buena mano. No te tiembla ni nada. O sea, tú haces el dibujo ahí. ¡Guau! Me quedé sorprendida. Mira, dice, guau, tienes una imaginación muy hermosa. Sí, por las mujeres que salieron con ella. Bueno, muchas de ellas son mis exnovias. Ah, ok. ¿Te gusta mucho también dibujar como caracteres? ¿Ves? Sí, exactamente. Entonces, pasa que le gusta mucho el arte. ¡Qué linda, eh! Exacto, es bien creativo. Mira, oye, también la ropa. No, Nicola, yo creo que voy a tener que conocerte un poco más porque tú haces ropa. ¿Te gusta la moda? Sí, me encanta. ¡Ah! Y ese perro, qué chulo. ¡Óyeme! ¡Me encanta! ¡Ay, María, qué bien te quedó el gorro! Perdón, sombrero. ¿Te gusta mucho lo que es, como lo que hacen los mexicanos, vaqueros? ¿Te gusta? Sí, 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 me encanta. ¿Nunca le tomaste un sombrero a Casanova? ¡Ay, ya! No, yo tengo, pero tengo en mis torres, en mi bodega, no tengo acá. Oye, ¿no te ha dado con dibujar a alguien del palco? Para decir una sorpresa como que, mira, aquí está tu regalo. Y... no. ¡Ay, ¿por qué? Puedo hacerlo, pero tengo que buscar a la chica con la cual puedo hacerlo. ¡Ah, mira, sería bueno! ¿Te gusta alguien del palco? No digas nombre, pero ¿has visto a alguien que te guste, que es guapísima y tú digas? ¿Algún día quisiera flecharla? Claro. Sí. Después hablamos. ¡Ah, mira, gracias! Que van al estilo vaquero de Texas. O sea, tú dibujas el sombrero perfecto. ¿Te gusta mucho eso de los vaqueros? ¿Te gusta ese lugar? La verdad, la verdad es que no, no. La verdad yo soy súper, yo siempre respeto a los animales. No, no, pero ¿te gusta verlos? Sí y no, porque si hacen daño a los animales no me gusta. Ah, ok, ok. Es de las personas que, pues, yo entiendo. Sí, hay gente que le tiene miedo, que cómo nos maltratan. Sí, sí, eso es parte de... Pero como estamos viviendo en un mundo que esto es así, que todos los animales tienen que darnos algo. No sé por qué. Claro, claro. Y nosotros somos animales también. Y yo no puedo entender gente que dice, ah, mira, no podemos vivir... Yo sé que nosotros tenemos que cambiar nuestra dieta. Buena pregunta. Buena pregunta, Elsa. ¿Eres vegetariano? No, pero estoy acercándome a lo que es la dieta vegetariana. Y, por ejemplo, la dieta mejor para mí es la dieta mediterránea, que tiene poquita carne y mucho carbohidrato y mucho vegetariano. Ay, perdóname, explícame eso, porque yo a veces digo que la comida vegetariana es buena, pero yo soy de las personas que tengo que tener algo de carne o algo de proteína, porque cuando me levanto me da un dolor de cabeza que no puedo como que resistir. Si tengo que comer algo, es como más de cuatro o cinco comidas, porque si no, oye, es como una migraña fuerte, pero es como falta de comida. O sea, ¿cómo es vegetariano? Vegetariano es como algo otro tipo vegetal, me imagino. Sí, la dieta mediterránea es típica italiana, griega y de los países balcanos. Y, por ejemplo, lo que puedo comer es que tiene muchos carbohidratos, carbohidratos que te dan fuerza y se absorbe muy rápido. Y, por eso, es muy ligera, porque tú puedes picar todo el día, pero no te vas a engordar. ¿Y se puede comer algo de carne o tiene que ser todo vegetal? No, 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 no. Tiene también mucho pescado, no sé si te gusta el pescado, pero tiene mucho pescado. Ah, exacto, atún, salmón y a mí me encanta el atún, por ejemplo. Y este viernes tengo una cena con mis amigos italianos acá en mi casa y voy a hacer tartar de atún con galletitas. ¿Te gusta mucho tomar, verdad? Vi una vinera por ahí en la esquina. ¿Esta? ¡Ay, madre de Dios! No estaba ciega, yo vi bastante. ¡Óyeme! ¿Eres muy organizado? Sí. Mira, yo voy a buscar de ti también, aquí abajo, detrás de ti, allá atrás. Espera, espera que te muestro. Para el otro lado, para el otro lado. Ese es uno y hay otro lado por acá, por acá. Míralo ahí, en la pared. ¡Ah! Eso es un acuerdo, recuerdo de, me recuerdo de cada botella. Es un momento especial. ¡Oh, cada botella tiene un significado! Ajá. ¡Oh, mira qué bien! Oye, pero tu casa es grande. Bueno, es un apartamento, ¿no? Sí. Ok. Ay, qué lindo. Ah, ¿cómo que dice ahí? ¡Game of Thrones! ¿Te gusta eso? Sí, me encanta. Y este es también de una boda. ¿En juego o en película? No, en película, en película. Ok. ¿Y eso qué es? ¿Lo amarillo? ¿Qué dice ahí? Eso es italiano, Altemasi, es uno de los mejores vinos italianos. Y acá tiene Muechandón, y acá tiene Vaux-Licot. Ok. Y en otro. No, a mí me encanta. Te pregunto rápido, ¿te gustan mucho los vinos? Porque William es un experto en eso. Cuando yo estuve en Italia, yo tomé tres clases para ser sommelier. Glory pregunta, ¿cuál es tu vino favorito? A mí me encanta el blanco. Mi vino favorito es el pino gris. Yo no bebo ninguno. Por eso me quedo callada para no tener que cometer errores. Vamos a ver si lo tengo por acá. Te muestro. Ese lo puedo recomendar a todos. Pino gris de 2020, ¿qué es de ahora? Ah, gris. Gris, ok. Gris. Es mi vino favorito, absolutamente. Vamos a ver si adivino. ¿Tu color favorito es el azul? Mi color favorito es rojo y negro. Ah, perdí. Rojo y gris. Ah, mira, rojo, sí. Ya, mi celular es rojo, mi reloj es rojo, mis zapatos son rojos, tengo rojo, todo rojo y todo negro. Viste mucho de rojo y negro. Sí. Bien. ¿Cómo comenzó para ti tomar vino? O sea, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿tú comenzaste o te gustó? O sea, ¿sabes que cuando yo empecé a tomar vino no me gustaba para nada? Para cero, cero, nada. Demasiado fuerte. Es porque al principio no me gusta nada. Exacto, exacto. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, mi papá, cuando yo tenía tres años, estábamos con mi familia, con unos amigos, y mi papá me dije, mira, vente, 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 para acá, pequeñito, vente, vente, vente. Y me dejó una copa con cerveza, lo juro, a tres años. Y claramente me tomé una gota para... Era tu papá, recuérdate, era tu papá. Y inicialmente claramente no me gustaba, después cuando yo tenía 18 años empecé a tomar vino, no me gustaba, cuando yo tenía 20, 21, así ya, me gustó mucho. Dicen que el vino blanco es bueno con la pasta. Sí, Gloria tiene razón. Pero también, si tú haces una pasta con carne, por ejemplo, bolognesia, el vino rojo tiene que ser muy fuerte o el vino tinto es mejor. Mira qué bien. Entonces ya después de los tres años que empezaste a tomar, por su papá, por si acaso, como si no, la gente va a decir, como es un niño pequeño, dejan tomarlo, ¿verdad? Hay que hablar. El papá le dio permiso. Y ahí te gustó y seguiste, dijiste, dame comprar mi primera botella. ¿A qué vas a comprar tu primera botella? Ay, no me acuerdo, creo cuando tenía... ¿Adolescente? No, porque en Italia no puedes tomar nada antes que tengas... ¿21? No, en Italia es 18, acá hay 21. Ah, ok, guau. El vino tinto con las carnes rojas, dice Gloria. Sí, Gloria tiene razón. Sí, ok, parece que ya compra un montón de vino para cocinar al gusto. Uy, un día, si ustedes quieren, podemos cocinar juntos, así les puedo enseñar una receta. Tú me dices, yo me conecto y estoy todo el día ahí viéndote cómo tú haces tus comidas. Ah, sí, sí. Porque este es uno con una muchacha, pero nunca tuvimos el video. Nunca lo pusieron, o sí. No sé. ¿Cuánto cocinaste con la muchacha? Lo de la pasta, sí, eso lo pusieron. Ay, no lo encuentro, güey. Entiende, como que son tantos videos y fotos a la vez. Ya llegaron, ahora llegaron bastante, llegaron unos 500. Te puedo recoger el vino. Pero me encanta tu casa, es bastante amplia, acomodada. Sí. Te gusta ser limpio, no te gusta que ninguna chica que se enamore de ti sea sucia, como que, como en otra palabra. No, no, mira. Te gusta la cosa limpia, guau. Ahí está un poquito desorganizada, pero todo está súper limpio. Espérate, espérate, espérate. Eso es cocina y estudio, o como una oficina. No, no, sí, mira que acá tiene todo organizado bien. Guau, mira, tiene una cosita para ponerla. Me encanta la losa, me encanta la losa de abajo. Ah, ¿a ti te gusta mucho el cristal? Sí. Fuente. Soy súper organizado, sí, me encanta tener orden y es como mi forma de ser. Bueno, acá no estoy trabajando, pero usualmente sí. No, no, pero entiendo que como que en la cocina tenías como que tu cocina al lado, o sea, tu estudio, como que la oficina trabaja. Exactamente. ¿Tienes pocos cuartos? Tengo dos. Ah, por eso, eh. Pero, obviamente, cuando tengas tu pareja. No, está bien, está bien. Pero cuando tú tengas tu pareja, tienes que comprarte una casa más amplia, ¿no? Más cuarto, me imagino. Bueno, tengo dos cuartos, así, bueno, vamos a ver qué pasa con la chica, sí, claro. Pero, ¿quieres hijos, no? Sí, tres. Ay, Dios mío, ¿por qué tanto? Aquel quiere cuatro. Porque a mí me encantan los hijos. Tengo dos baños. Acá, acá tiene otro. Dice que cuál es tu salsa, es tu salsa, que fue lo que me escribieron por aquí. ¿Cuál es tu salsa de pasta favorita? Carbonara. Carbonara. Con panceta y huevos. Guau, ¿y qué desayunas por las mañanas? Si estoy solo, un cafecito, una galleta. Si estoy con pareja, voy a cocinar lo que ella quiere. Tengo que apuntar eso, porque a veces uno quiere como que mantenerse en figura, y a veces come lo primero que encuentra, un sándwich de ahí, bien grande, con buen jamón, buen queso, y ya, engordaste al otro día. Entonces, ¿le gusta mucho el café? Sí, a mí me encanta el café, yo tengo mi maquinita acá que hace café todo el día. ¿Pero con leche o oscuro? Me encanta con leche, me encanta con leche, acá me hago mi cappuccino. Oye, madre de Dios, pero ¿y esto que tú tienes al lado? ¿Cómo? Ay, Dios mío, señor, que mucha, que mucha, ah, Havana Club. Sí, claro. ¡Mijo, qué caro! El ron de Cuba. Ay, Dios mío, señor, a ti te encanta mucho el vino. Sí, mira, acá tengo la... Guy to wine. Ah, te explican cómo hacer y cómo catar. Guy to beer, Guy to beer and Guy to cocktail. Guau. Sí, porque siempre, siempre la gente cuando van a tomar, primero es que catar y después para adentro. Mari, yo tengo tres minutos y después tengo otra junta, así tengo que dejarte rápido. Ah, pues bien, pues cuídate mucho, gracias por este día, esperemos... Y mira, podemos hacerla otra vez y si ustedes quieren, podemos hacerlo con una receta o algo. Tú me dices la palabra clave, tú me dices la palabra clave. Yo invito, no sé si te has visto en mis videos, que yo invito siempre al doctor Don Pedro, invito a Vanessa, invito a Gabriel, a todos. Si tú me das permiso, yo te puedo llamar otra vez. Claro. No tengo ningún problema. Sí, sí, me encantaría. Bueno, pues corazón, aquí un placer, Linox Camarí, para ti. Gracias. Te veo hoy en el programa, te veo hoy en el programa. Sí, señora. Bye, bye, cuídate, bendiciones. Chao, cuídate, gracias. Chao, chao. Bye. Mi gente, espero que le hayan gustado el live con él. Voy a enganchar y vuelvo otra vez, para hablar un rato con ustedes, ¿ok? Bye, bye.